LLEGA EL MOMENTO LLEGA EL MOMENTO Tú me desordenas todo mi latir Yo te busco en sueños por mis latitudes Callas el ruido con tu boca aquí Y así la vida nos une Alguien me dijo, conócete Búscate dentro a ver lo que encuentras Y cuando lo hagas, permítete Llorar si estás contenta Es una historia de paredes blancas La fantasía de un amor devuelto Uno se que aquí me alimenta el alma Un cállate, que si lo sé no vengo Tú como me miras, yo como me voy Yo te busco a veces a contracorriente Tú como me dices que como yo soy Y así la vida nos mueve Tú me desordenas todo mi latir Yo te busco en sueños por mis latitudes Callas el ruido con tu boca aquí Y así la vida nos une Entonces llega un momento que você va a me beijar Viento del sur, quítame sudor Pídeme la vida que yo te la doy Viento del sur, quítame sudor Pídeme la vida que yo te la doy Está volviendo por mí, estoy viendo en hora Está volviendo por mí, estoy viendo en hora Que yo te la doy, que yo te la doy Pídeme la vida que yo te la doy Tú me desordenas todo mi latir Yo te busco en sueños por mis latitudes Callas el ruido con tu boca aquí Y así la vida nos une Tú como me miras, yo como me voy Yo te busco a veces a contracorriente Tú como me dices que como yo soy Y así la vida nos mueve Tú me desordenas todo mi latir Yo te busco en sueños por mis latitudes Callas el ruido con tu boca aquí Y así la vida nos une Tú como me miras, yo como me voy Yo te busco a veces a contracorriente Tú como me dices que como yo soy Y así la vida nos mueve